La manera de ver la vida es una manera de ver muy sana y muy bonita. La marea andaluza es preciosa también. Yo me siento casi andaluz después de 11 años en Sevilla, pero bueno, el corazoncito está en la barra. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, me llamo Enrique de Álava y como veis estoy en un despacho que tiene un microscopio por ahí atrás. Bueno, yo soy de Pamplona. Nací el año 64, lo cual quiere decir que este año cumpliré 60. Soy médico, profesor de universidad en la Universidad de Sevilla y soy jefe de servicio de anatomía patológica, una parte de la medicina que estudia al microscopio cómo se ven los tejidos con la enfermedad, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, también en Sevilla. Y también, pues, dirijo un área o coordino un área de investigación sobre cáncer en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Antes de llegar a Sevilla, pues, he pasado por Valencia, he pasado por Estados Unidos, he pasado por Salamanca y he ocupado diversos tipos de servicios, siempre ligados a la medicina y a la ciencia. Soy bastante inquieto y me gusta cambiar de espacio y de escenario pues cada N años, ¿no? X años, ¿no? Y, bueno, pues, encontré una buena oportunidad en Salamanca y me marché para Salamanca. He ido encontrando mi sitio en otros lugares. No me parece fácil encontrar el mismo tipo de trabajo y las mismas oportunidades que he encontrado aquí, en Navarra, pero si existiera esa oportunidad, pues, no me importaría volver. La verdad que no. Me lo había planteado últimamente, pero si hay una buena oferta, ¿por qué no? Puede salir también caminando desde Pamplona o en bici y en poco tiempo estar en medio del campo, ¿no? O subiendo una cuesta. Eso en Sevilla no existe. No hay cuestas hasta 100 kilómetros, ¿no? Next, nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, gobernua.